Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en el vídeo de hoy vamos a estudiar cómo desde hace dos días, a contar desde la fecha de hoy, el chat GPT ha cambiado radicalmente el tipo de tareas que puedes enviar a tus alumnos. ¿Qué es el chat GPT? La verdad es que funciona especialmente bien. Tengo que decir aquí que a pesar de que ahora mismo todo el mundo de inteligencia artificial está revolucionado diciendo que esto es una pasada, y de hecho lo es, y de hecho puede cambiar mucho el mundo, tampoco hay que perder la perspectiva. Esto en realidad, y no es poco, esto es un buscador de internet, ¿vale? Pero que en vez de darte las páginas web, lo que hace es que coge toda esta información y la resume y le da significado con sentido semántico, ¿vale? Que todo ese resumen tenga sentido semántico. A ver, no es estrictamente así porque no va a buscar a la web, ya está entrenado, pero por eso no puede funcionar con información posterior a 2021, pero bueno, sin entrar en detalles técnicos, ese es su modo de funcionamiento. Esto es súper potente, pero no hay que perder de vista que no es ni más ni menos que un buscador de internet súper potente que te resume toda la información que hay en la web con significado semántico, con un buen significado semántico. Bueno, ¿por qué esto va a cambiar el tipo de tareas que puedes mandar a tus alumnos? Bueno, pues vamos a ver algunas de las preguntas que le he hecho y verás cómo responde esta inteligencia artificial. En primer lugar, le he hecho una pregunta de una de las cosas que enseño yo en uno de mis módulos. Le he preguntado cuándo emplear un cilindro de simple efecto o uno de doble efecto. La respuesta ha sido la siguiente. Los cilindros de simple efecto se utilizan cuando se necesita una fuerza de empuje en una sola dirección, mientras que los cilindros de doble efecto se utilizan cuando se necesita una fuerza de empuje en ambas direcciones. Esto es perfectamente correcto. Los cilindros de simple efecto se utilizan comúnmente en aplicaciones en las que se necesita un movimiento lineal simple, como en una puerta corredera o en un mecanismo de elevación. Estos cilindros tienen una sola válvula que permite el flujo de aire en una sola dirección, lo que permite que el cilindro se desplace en una sola dirección. Esto que dice de una sola válvula... no sé exactamente a qué se refiere. Por otro lado, los cilindros de doble efecto se utilizan en aplicaciones en las que se necesita un movimiento lineal en ambas direcciones, como en un brazo robótico o en un sistema de transporte. Estos cilindros tienen dos válvulas, una en cada extremo, que permiten el flujo de aire en ambas direcciones, lo que permite que el cilindro se desplace en ambas direcciones. Bueno, esto de dos válvulas no es necesariamente cierto. Esto hay una pequeña confusión. Pero bueno, continuamos. En resumen, se debe emplear un cilindro de simple efecto cuando se necesita una fuerza de empuje en una sola dirección, y se debe emplear un cilindro de doble efecto cuando se necesita una fuerza de empuje en ambas direcciones. A ver, con pequeñas salvedades que no es del todo correcto, pero la verdad es que esta respuesta está perfecta, y si yo hiciese esta pregunta para que al día siguiente los alumnos trajesen la respuesta y un alumno me entregase esto, pues perfectamente se podría llevar un 7 por esta respuesta, porque me ha confundido un poco lo de las válvulas, o un 8 incluso. Lo de las válvulas no es correcto, pero la respuesta está muy bien. Vamos a hacerle ahora una pregunta sobre ciencia, pero vamos a complicarla un poquito. ¿Cómo ha influenciado la teoría del efecto fotoeléctrico a la tecnología? Vale, he querido hacerlo del cómo ha influenciado, porque no quiero que me diga la teoría del efecto fotoeléctrico, y me redacte lo que pone en Wikipedia. Quiero que me relacione la influencia de esta teoría con la tecnología, que esta pregunta ya es un poquito más compleja. Bueno, la respuesta es, la teoría del efecto fotoeléctrico, propuesta por Albert Einstein en 1905, tuvo un gran impacto en el desarrollo de la tecnología moderna. Esta teoría explica cómo la luz puede emitir electrones de un metal cuando es expuesta a una fuente de luz de alta intensidad, lo que se conoce como efecto fotoeléctrico. Hasta aquí la verdad es que está bastante bien. Esta teoría fue crucial para el desarrollo de la tecnología de las células solares, bueno, de las células solares, que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde sistemas de energía solar en edificios, hasta edificios portátiles como linternas solares, y cargadores de teléfonos móviles. Además, la teoría del efecto fotoeléctrico también ha sido fundamental en el desarrollo de la tecnología de los sensores de luz, que se utilizan en una amplia variedad de dispositivos electrónicos, desde cámaras de fotos hasta sistemas de seguridad. En resumen, la teoría del efecto fotoeléctrico ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de la tecnología moderna, especialmente en áreas relacionadas con la energía y la detección de luz. Nuevamente, esta respuesta sería para un sobresaliente a un alumno que respondiese con este texto. Vamos con una pregunta aún más compleja. La pregunta es, ¿es cierto que la Edad Media fue un periodo oscuro? La respuesta evidente tendría que ser que sí, pero en realidad tendría que ser que no, ¿vale? Si va a responder bien, tendrá que decir que no y justificarlo. Y dice, La idea de que la Edad Media fue un periodo oscuro es un mito común, pero no es cierto. Hemos empezado bien, la verdad. La Edad Media fue un periodo de muchos cambios y avances en diversas áreas, incluyendo la ciencia, la tecnología, la filosofía y las artes. Durante la Edad Media se produjeron importantes avances en el campo de la medicina, con el desarrollo de nuevas técnicas y herramientas para tratar a los enfermos. También se produjeron importantes avances en el campo de la tecnología, con la invención de nuevos dispositivos como la brújula y el reloj de agua. Bueno, aquí la verdad es que ha empezado a inventarse cosas porque el reloj de agua se atribuye a egipcios o babilonios y la brújula es un invento chino, así es que atribuirlo a la Edad Media es un poco particular. Pero bueno, básicamente tiene trozos que están muy bien y podría servir para, siguiendo buscando información, un alumno con esto podría rellenar un buen trabajo. Además, la Edad Media también fue un periodo de florecimiento de las artes y las letras con la producción de importantes obras literarias y artísticas. En resumen, la Edad Media fue un periodo de muchos avances y cambios y no fue un periodo oscuro, como a veces se sugiere. Si alguien está pensando que para saber si el alumno ha respondido buscando en este chat, en el chat GPT, es tan fácil como buscar en internet, pues no. Porque si, por ejemplo, le damos al botón de volver a intentarlo, pues nos da un texto completamente distinto, aunque dice lo mismo. Por ejemplo, otra vez otra respuesta posible a esta misma pregunta sería la Edad Media no fue un periodo oscuro, sino más bien una época de importantes avances en muchos campos, como la ciencia, la tecnología, la literatura y las artes. Aunque es cierto que hubo algunos periodos difíciles durante la Edad Media, como las invasiones bárbaras y las enfermedades contagiosas, también hubo muchos logros notables durante este periodo. Por ejemplo, durante la Edad Media se desarrollaron importantes invenciones, en fin, que la verdad es que sí que es capaz de desarrollar textos originales que no podamos saber que vienen de internet y que estén muy bien hechos. A la luz de todo esto, evidentemente, ya no podemos continuar preguntando a los alumnos que, bueno, que nos hagan una redacción o un comentario de textos sobre esto o sobre aquello, ni siquiera en plan, compárame la diferencia que hay entre el capitalismo y el marxismo, porque es que te lo va a hacer perfectamente esta inteligencia artificial. ¿Vale? De hecho, algunos autores, como por ejemplo Juan Ramón Rayo, hace pocas horas ha subido un vídeo a su canal de YouTube, donde explica que, bueno, es posible que este tipo de chats sustituyan a periodistas, a profesores, porque verdaderamente responden especialmente bien. Ahora bien, eso no quiere decir que estas herramientas no las podemos usar, en nuestro caso los profesores, para el aprendizaje del alumnado. Por ejemplo, vamos a ver esta pregunta que le he hecho a la inteligencia artificial. Bien, pues en este caso la pregunta es, en el ejemplo mostrado indica si usarías un cilindro de simple o de doble efecto y por qué. Y la respuesta es, en el ejemplo mostrado no se proporciona suficiente información para determinar si se debería usar un cilindro de simple efecto o uno de doble efecto. Para tomar una decisión en este sentido es necesario conocer el tipo de movimiento que se requiere y la fuerza de empuje necesaria. Como se mencionó anteriormente, los cilindros de simple efecto se utilizan cuando se necesita una fuerza de empuje en una sola dirección, mientras que los cilindros de doble efecto se utilizan cuando se necesita una fuerza de empuje en ambas direcciones. Por lo tanto, si se sabe que se necesita un movimiento lineal en una sola dirección, entonces se debería usar un cilindro de simple efecto. Si por el contrario se necesita un movimiento lineal en ambas direcciones, entonces se debería usar un cilindro de doble efecto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto es solo una recomendación general y la decisión final dependerá de las necesidades específicas de cada aplicación. O sea, que te define cuándo se debería usar cada uno, pero como no es capaz de saber de qué ejemplo estamos hablando, pues no se moja, pero no dice nada. En este caso, como veis, realmente si yo pongo un gráfico o pongo algún caso en concreto donde el alumno tiene que elegir si poner un cilindro de simple o de doble efecto, el hecho de que el alumno vaya a buscar a esta inteligencia artificial a mí como profesor me sirve. Es bueno para mí y es bueno para el alumnado. ¿Por qué? Pues porque esta inteligencia artificial no va a saber el caso concreto del cual estoy hablando y por tanto no va a saber elegir. Pero el alumno que pregunte a esta inteligencia artificial, gracias a que es un gran buscador que resume muy bien toda la información que había en Internet antes de 2021, va a poder recopilar la información que necesita para poder aplicar esa información al ejercicio que yo le pido. Entonces, en realidad esta inteligencia artificial no va a acabar con el proceso educativo ni con los profesores. Lo que tiene es que adaptar nuestra forma de trabajar. Ya no tenemos que decir, oye, hazme una redacción sobre o explícame cuándo usarías un cilindro de simple efecto y cuándo usarías un cilindro de doble efecto. No. Ya no podemos hacer que el alumno exponga conceptos, exponga contenidos. Esto ya lo hace el chat. Lo que tenemos que hacer es que el alumno aplique estos contenidos a un caso concreto, como este que he dicho. En este caso en concreto, en esta imagen, usarías un cilindro de simple o de doble efecto. Y entonces este chat GPT se convierte en un aliado nuestro, donde el alumno busca la información y luego la aplica a nuestro caso concreto, cosa que el chat no puede hacer. Lo mismo podemos hacer en otras disciplinas. Por ejemplo, en Historia, en vez de decirle, dime las diferencias entre el capitalismo y el marxismo, le contamos una historia al alumno y le decimos, a la luz del capitalismo y del marxismo, explica lo que dice en este texto. Y entonces el alumno que busca en el chat, que aprenda cuáles son las diferencias entre el capitalismo y el marxismo y una vez las haya aprendido, que haga ese comentario, ese ejercicio que le estamos pidiendo. Es decir, ya no podemos hacer ejercicios donde el alumno exponga contenidos, sino que tenemos que poner ejercicios donde el alumno demuestre que ha aprendido esos contenidos y es capaz de aplicarlos. O sea, la parte más baja de la taxonomía de Bloom, del reconoce, identifica, expone, se termina. Ya lo hacen los chats. Lo que tenemos que pedir el alumno es que aplique esos conocimientos. Así es que, personalmente, no me asusta este chat de cara a dar clases desde el punto de vista de que creo que puede ser un aliado para el profesor y para el alumno. Pero, ojo, tenemos que estar preparados. En vez de asustarnos frente a lo que llega, aprendamos lo que está llegando y aprendamos a utilizarlo para el beneficio de nuestro alumnado y de nosotros.